¡Buenos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a ir buscando partidas de los por equipos Bienvenidos al último episodio, penúltimo episodio de Road to Diamond Sniper Road to Gol Ballista, no os lo he podido enseñar Pero llevo 9 de 10 Sanguinarios Es decir, necesitamos un último Sanguinario Para sacarnos el último Camuflaje del Ballista Y conseguir así El camuflaje oro, un sanguinario 5 bajas sin morir, no necesitamos más Una Se ha metido 2 3 Madre mía, que campeada me estoy metiendo aquí en mitad 4 Y Ya he hecho spawn ahí el compañero Así que Tienen que nacer abajo, vamos a recargar No me gusta donde estoy ahora mismo, estoy muy en mitad Y si, obviamente me voy a ratear Y 5 Ahí está Fijaros que episodio tan cortito, tan entretenido, tan Simple Es simple Bueno, ya puedo jugar normal Ya tengo el camuflaje oro O debería De darme ahora Todas las medallitas Y cositas Yo voy a entrar, me meto el spawn Ahí está Desbloquear todos los camuflajes De El Ballista Hay hitmarker Bueno, pues ya está La verdad es que pensaba que esto nos costaría más Sacar un sanguinario Pero ha sido entrar y besar el santo Besar el Icar Casillas Y nada Pues ahora vamos a terminar la partida Jugando con el Esto A ver si sale algo Cosa que Cosa que no Que lo veo difícil No ha salido Ni una En los episodios con el Ballista Ni una Y con el SVU Sí Me sorprende la verdad Bueno, también es que Cuando jugaba con el SVU No estaba el recruitment de red Y es que Ahora Pues eso Pues está el Call of Duty Feo Se podría decir Ay, que mal Se me ha ido el joystick Que apuntar la quinta polla Oh, colateral Bueno, bueno Está bien Y ahora empezaremos Que soy nivel 51 Me falta un nivel ¿Cuánto? Me falta Me falta Me falta Me falta Para tener El XPR Que va a ser El último Solo nos falta El XPR Oh, hit marker Oh, hit marker Bueno, pues dos hit markers Que nos hemos llevado ahí Vamos a ver si ganamos la partida Están siguiendo todos por la derecha Ese es mío Ese es mío también Están siguiendo por ahí Están siguiendo por ahí Mío Mío Ay Ese Habría puesto El 74 El 74 Habría puesto El 74 Igual al marcador Bueno Me meto tarde a la partida Me saco un sanguinario Me termino el balista Y Y acabo Segundo de la partida Siempre Siempre acabo Primero o segundo En las partidas De De duelo por equipo De todos los episodios De Road to Diamond Prácticamente todo Diría yo Primero o segundo Acción En la posición En la que En la que terminamos Y aquí está Balista, oro Experto en balista Y calaveras Era el que nos faltaba El de los sanguinarios Vamos a abandonar partida Os lo voy a enseñar Que aquí está Aquí está El camuflaje Oro Del balista Vamos a hacer Una última partida Jugando con este Camuflaje Y ya empezaremos Con el XPR La verdad es que Partida bastante Bastante Cortita Esperaba que salí Que durase un poco más Pero esto es Lo que Lo que ha salido Así que nada gente Si os ha gustado Dejad vuestro like Recordad que abajo En la descripción Tenemos una lista De reproducción Con todos los episodios Con un montón de cosas Pro player Camisetas Yo que sé Un montón de cosas Así que checkead En la descripción Que tenéis un montón de cosas Y nos veremos En el último episodio 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 De Road to Diamond Snipers Road to Gold Balista Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao